muy buenas bienvenido bienvenida a mi espacio de calma y relajación estás a punto de escuchar una relajación guiada esta relajación guiada fue una meditación que realicé en mi instagram live si te animas y la quieres hacer en directo todos los miércoles a las 22 horas y 30 minutos horario de españa podrás disfrutar de ella si te has animado a escucharla ahora verás que la disfrutarás de igual modo muchas gracias que la disfrutes inhalas conmigo para para hacer tres oms inhalas o o o o o OM 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 Sientes como has activado, has dado un toque de atención a tu cuerpo, a tu mente y a tu ser interno. Muy bien, abres los ojos, deshaces el gesto de las manos, que dejas ir. Muchas gracias también para los que habéis unido ahora y empezaremos ahora la meditación. Volves a cerrar los ojos. Recuerda que estás en un sitio cómodo, si puedes. Si estás por ahí no pasará nada, escucharás en diferido la meditación. Cierra los ojos. Siente como tus ojos. Están acariciando a los párpados. Siente como tu respiración fluye de manera natural. Intenta no cambiar el ritmo de la respiración. Primero vamos a crear un estado de disponibilidad para que la práctica de hoy nos entre mucho mejor. Siente como la respiración fluye de manera natural. Tu cuerpo está diseñado y preparado desde el día que naciste para empezar a respirar sin que tú hagas nada. Déjate llevar, juega, juega a dejar que tu cuerpo respire por ti. Yo también juego a veces a dejar de respirar un poquito y espero que de manera espontánea surja esa inhalación. Espera ese momento mágico que empieza esa inhalación. Igual te parece una tontería, pero es realmente mágico. Que tu cuerpo de manera espontánea respire. Te llenas de energía, de oxígeno. En yoga, ayurveda, se le llama que también nos cargamos de prana, de energía vital. Siente como este prana entra por tus fuerzas nasales, en forma de luz, en forma de buena energía y sobre todo de buenas sensaciones. Baja por la garganta, por la tráquea. Y siente como poco a poco se va filtrando por tus pulmones y se expande. Se expande este prana, esta energía en tus pulmones. Y de ahí pasa tu corazón. Y tu corazón se empieza a distribuir por todo el cuerpo. Cada una de tus células está beneficiada por este prana, por este oxígeno nuevo. Siente como tu cuerpo de manera natural. Inhala calma y exhala relax. Simplemente ahora estamos preparando un poquito el terreno. Si tienes que acomodarte un poquito, te acomodas. Te puedes mover, no pasa nada. Siéntete en la libertad de tener una postura cómoda, pero no forzada. Si estás habituada, habituada a meditar, tómatelo como una experiencia nueva. Siempre lo repito y siempre lo repetiré. Y me lo repito a mí mismo. Cada día es una experiencia nueva. Cada sensación, cada momento es diferente. Aunque no lo parezca, lo es. Vas a sentir y vas a aflojar los músculos que hacen que tu cara gesticule. Aflojas la frente, las cejas. Los pómulos. Los ojos. Sientes como la boca se relaja. Los labios pueden estar en contacto, pero mira de separar un poquito la distancia de tus dientes. Que no aprieten los dientes. Que se relaje la mandíbula. Quita tensión. Inhala, calma. Exhala, relax. Inhala, calma. Exhala, relax. Sueltas un poquito los hombros, los brazos. Siente como tu cuerpo funciona correctamente, como respira, como se llena de vida, de energía. Vas a relajar tus pies, tus piernas. Los aflojas, los aflojas. Sientes como las pantorrillas, los gemelos se relajan. Tus muslos. Sientes como todas tus piernas se van a aflojar, se van a relajar. Glúteos, órganos sexuales, órganos internos. De ombligo hasta los pies, tu cuerpo se relaja y se afloja. Siente como una sensación muy agradable está cubriendo tu cuerpo de cintura para abajo. Es como una niebla. Una niebla llena de buena energía, de buenas sensaciones. Una niebla llena de luz que va subiendo, va subiendo. Vas sintiendo como va subiendo, va subiendo por tu espalda. Siente como en la inhalación tu espalda crece. Literalmente tu espalda crece, se estira en la inhalación. Y mentalmente haces el recorrido en la inhalación de subir. Subes por la zona lumbar, dorsal, cervical. Siente como se alarga literalmente tu espalda. Al mismo tiempo, tu espalda se va relajando y se va soltando hacia los lados. Zona lumbar, zona dorsal. Observa tus escápulas como se relajan. Tus cervicales sueltas, liberas. Sientes que los hombros se desconectan y al mismo tiempo los brazos caen rendidos. Siente los bíceps, los tríceps, los codos, los antebrazos. Tus muñecas y tus manos como se liberan. Observa las manos. Las manos están llenas de energía y de fuerza. Míralas como desde la distancia. Observas el dorso de la mano, la palma de la mano, los dedos. Siente como se van aflojando, relajando, relajando. Siente un calor, una energía. Imagínate, imagínate como un cosquilleo en tus manos o siéntelo. Y haz como si las manos no formaran parte de ti ya. Como si no las quieres mover ni puedes. Las liberas, las liberas. Inhala, calma, exhala, relax. Tu zona abdominal se empieza a relajar, se empieza a aflojar, se empieza a liberar. Intestinos, órganos internos. El diafragma. Se afloja, se libera las costillas, el esternón. Siente como el pecho se eleva en cada inhalación. El pecho se desgarra, se abre desde el esternón. Tu cuerpo se llena de prana, de energía vital. Toma conciencia. Ese acto tan simple pero tan bonito. Te llenas de luz. Las clavículas se elevan, se relaja la garganta, las cuerdas vocales. Sientes como esa sensación va subiendo por el cuello hasta llegar a tu barbilla, a tu boca, a tu lengua, a tus labios. Los ojos, la frente. Se relaja hasta el cuero cabelludo. Inhala, calma, exhala, relax. Permaneces con los ojos cerrados. Te dejas ir, te dejas ir, te dejas ir. Cualquier pensamiento que viene, siente como se va en cada exhalación. Escapas al control. De igual modo que tu cuerpo inhala y exhala de manera natural, tu mente piensa. Piensa de manera natural. Para eso está diseñada. No luches con ella. Juega con ella. Sírvete de ella. Siente como la inhalación puede llegar a entrar pensamientos, como la exhalación se van, se van, se van, se van. Escapas al control. Esta práctica de meditación que hacemos hoy la vamos a hacer servir para aflojar, para liberar nuestro cuerpo, pero también para aprender a desconectar de las malas sensaciones y de las malas energías vividas durante el día de hoy o otros días. Imagínate que estás en una situación en la que estás incómoda, estás incómodo. Te acercas a veces a personas que te provocan malestar, quizás, o una situación que aún no le pone nervioso, ¿no? O nerviosa. Haz una cosa. Estás con los ojos cerrados, estás tranquilo, tranquila. Visualiza el último momento que no te haya gustado, el que sea. Disculpa si te hago recordar ese momento, pero es importante. Recuerda ese momento. Puede ser una simple banalidad, pero en ese momento igual a mí me ha afectado. Conecta con ese momento, haz el favor y hazlo bien. Observa qué suceso te estaba provocando esa mala sensación. Permítete sentir esa sensación. Observa cómo tu cuerpo se estaba expresando en ese momento. ¿Qué sensaciones tenía en ese momento ese cuerpo? ¿Sentías ansiedad, tristeza, rabia, ira? Conecta con ese momento, es importante. Observa. Observa un poco ahora sobre la distancia. Dando como un paso atrás. Observando cómo ese suceso te estaba provocando un estado que no es nada beneficioso para tu cuerpo. Que está bien que tu cuerpo reaccione. Pero siente cómo esa sensación se va, se va, se va, se va. Vamos a aprovechar la energía de nuestro cuerpo para desconectar de ese momento, para liberarnos. Inhala, calma, exhala, relax. Siente cómo tu cuerpo es una gran masa de energía llena de vibración. Cualquier elemento, de hecho, vibra. Hasta una piedra vibra. Están sus átomos moviéndose. Siente cómo tu cuerpo vibra. Los pies, las piernas, las manos. Y observa los puntos de contacto de tu cuerpo. Si estás estirado en el suelo, con el suelo. Si estás sentado en la silla, en la silla. Observa tus pies. Observa los glúteos, la espalda. Observa la cabeza si está tocando en el suelo. Intenta sentir cómo el suelo, como los puntos de apoyo que no forman parte de ti, la silla, la mesa, donde estés. Van a servir de toma tierra. Siente cómo nos conectamos a la tierra. Da igual que estés en un quinto piso. Da igual. Te conectas igual. Siente cómo desde ahí te enraizas y te dejas ir, te dejas ir. Vibras al mismo ritmo, la misma frecuencia que de donde estés. Sentado, estirada, recostada, recostado. Siente cómo desde ahí todo tu cuerpo se empieza a descargar, a soltar de esa sensación que había quedado dentro de ti. Y se va yendo, se va yendo, se va yendo. Y no puedes hacer nada para que se vaya. Y vas sintiendo una sensación muy bonita en el centro del pecho. Alimentada de cada inhalación. Siente, siente cómo tu pecho se expande, se eleva. Siente cómo tu cuerpo vibra y se descarga, se desconecta. Toma tierra. Por los pies, por las manos. Cualquier mala sensación se va. Esa mala sensación que forma parte del pasado. Que tu cuerpo la vivió, tu mente, tu alma quizás. Pero ahora se va, se va, se va. Te das gracias incluso a esa sensación. Con una sonrisa en la cara, la dejas ir, la dejas ir, la dejas ir. Inhala, calma, exhala, relax. Te sientes capaz de cualquier otra vez que te suceda lo mismo, conectar, conectar con esa sensación. Con la sensación que tu cuerpo es capaz de vibrar, de generar una energía, conectar con el suelo y descargar y dejarse ir. Te puede llegar a afectar una situación, pero la sueltas, tal como entras, se va, se va a ir. ¿Para qué? Darle vueltas a una cosa que la podemos solucionar. Pero un segundo. Te enchufas al suelo y dejas ir. Suéltalo todo. Tu cuerpo funciona perfectamente. Está gestionando de manera natural su inhalación, su exhalación. Siente como una diferencia dentro de ti, ¿verdad? Conecta con tu respiración, con ese momento preciso que tu cuerpo empieza a tomar aire. No hagas nada de momento, solo observa el momento que empieza la inhalación. Observa que ese prana, esa energía, sigue entrando. Hay un momento que la inhalación se detiene, ¿verdad? Observa lo que tarda tu cuerpo en aguantar esa respiración. No fuerces. Y siente ahora como tu cuerpo empieza a exhalar, a exhalar, a exhalar, a exhalar, a exhalar. Tu cuerpo está diseñado para la exhalación sacar toxinas. Fisiológicamente es lo que hace, pero energéticamente también. En la exhalación decimos que exhalas apana. Energía residual que tu cuerpo no quiere. Se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a ir. Es un acto de purificación que siempre ocurre. Lo único que es lo que no somos conscientes. Es estar atento a la respiración. Siente como tu cuerpo se carga, inhala, nueva energía, fuerza. El pecho se desgarra, se abre. Esa energía se empieza a destruir por todo el cuerpo. Empieza a salir, a salir, a salir, a salir, a salir el aire. Ahí es donde te desconectas totalmente. Hay un momentito que tu cuerpo se queda, también sin aire, ¿verdad? Se queda vacío. Quizás no vacío del todo, pero los pulmones se quedan vacíos. Para volver a empezar. La capacidad que tenemos las personas de volver a empezar. Vacío, la basura mental, la energía mental y vuelva a empezar. Recuerda eso, ahora y siempre. Que tienes la capacidad para volver a empezar de cero desde cualquier momento. Se nos olvida eso. Pero tenemos esa capacidad. En cualquier situación, la vas a tirar adelante. Inhala, calma, exhala, relax. Te dejas ir, te dejas ir. Y a partir de ahora es tu momento. El momento de quedarte un ratito a tu aire. Un ratito tranquilo, un ratito tranquila. Conectando con las sensaciones que te transmite tu cuerpo. Y ahora puedes cambiar de posición, te puedes mover. O te estás un ratito, te estás un ratito observando. Observando tu cuerpo, tu mente, tus sentidos. Es una relajación, una meditación guiada en la que hemos aprendido a soltar y a liberar. Es una relajación que te quedarás para ti. Pero cuando te venga un momento incómodo, te enchufarás al suelo y dejarás ir la energía que no te gusta, la energía que te molesta. Observa tus pies que están por ahí, los dedos de los pies, los dedos de las manos. Si quieres, muévelos un poquito para ver qué sensaciones tienes. Si te has quedado dormido o dormida, no pasa nada. En la meditación lo ideal es no dormirse, pero no pasa nada. Si te has dormido, es que tu cuerpo lo necesitaba. La verdad que yo personalmente me siento súper afortunado de poder dedicar este momentito para ti. Si te soy sincero, pues bueno, a cabo del día uno está cansado y, ostras, ahora tengo que hacer esto. Pero es que no me cansa hacer esto. Me encanta. Me encanta poder conectar contigo en este momento. Porque no es una meditación normal que hagas así por así. Si no, la hago con toda mi buena energía y mis buenas sensaciones. Para estés donde estés y la hora que sea para ti, pues que te ayude lo mejor que pueda. Siente como tu inhalación te llena de vida, de fuerza, de energía. Puedes seguir recostado, recostada. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Personas que están más habituadas a meditar quizás les haya sabido a poco porque quieres más, ¿no? Cuando uno coge el rollo de esto de meditar, quiere más, más. Pero quizás una persona que está poco habituada, pues a veces se le hace largo. El que no esté acostumbrado es práctica, como todo. A mí siempre, pues al principio me costaba, ¿no? El quedarme ahí sin hacer nada. Mi naturaleza siempre ha sido, soy una persona muy activa y me costaba el no hacer nada. Pero, ¿sabéis qué hacía? Pues como me cuesta, aún lo hacía más. Lleva a un sitio a no hacer nada. Me sentaba ahí a ver el horizonte sin hacer nada. Y eso me ayudó a ir en contra un poco de esa naturaleza mía y a darme cuenta que me va bien parar, que me va bien. Yo, con vuestro permiso, y sin él también, perdonadme, voy a hacer tres ohms. Si queréis, me podéis acompañar. Ahora no es para que salgáis corriendo ni nada, porque podemos hablar un poquito. Pero lo que os decía, para mí es un acto importante. Es un acto donde conecto con vuestra energía y me ayuda a centrar mi parte física, mental y mi alma. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces pongo las palmas delante del pecho, entro la barbilla un poquito hacia adentro, relaja los hombros. Quizás entramos un poquito la barbilla hacia adentro y la espalda, si puede estar recta, pues debería estar recta, sin forzar. Haz una cosa, cierra los ojos y no hagas nada. Observa la energía de tus manos, de tu cuerpo. Observa cómo tu cuerpo sigue en contacto con algunos puntos de la silla, del suelo, de donde estés, y sigue descargando, sigue vibrando. Y ahora, si me quieres acompañar, haremos tres ohms. Inhalas conmigo. Aum 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 Doy gracias al yoga, a mis maestros y a todo su linaje, y sobre todo a todas las personas que hacen que esto sea posible, que eres tú, que sois vosotros. Cuando digo maestros, son mis maestros, los cuales he aprendido, pero maestros también son todas las personas que han compartido la vida conmigo, como vosotros. Mis alumnos son mis maestros, porque con ellos cada día me curto y aprendo muchísimo. Gracias. 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 Gracias.